¡PACAPAS! Uy, ¿qué onda? ¿Qué ha pasado? Sin importar lo difícil que sea, me tomó tres años llegar a ser así de fuerte. Con cien flexiones, cien sentadillas y cien abdominales. Juego correr diez kilómetros y hacerlo todos los días. Híjole, ¿qué? Oh, todo tiene sentido. Ya, hay que volvernos a poner ricote. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cien sentadillas! ¡Y cien abdominales! ¡Tres diez kilómetros! ¡Y hacerlo todos los días! ¡Un kilómetro! ¡Un kilómetro! ¡Gracias por ver el video! Aquí tenemos un hermoso huevo, ¿me enseñaron? Que rico huevito, precioso Estamos hoy terminando ese nivel 2 en el día número 2 de entrenamiento Y 20 pechadas, 20 abdominales, 20 asentadillas y 2 kilómetros Ahora le vamos a dar un huevito No quiero Ok Sí, me acuerdo cuando era adolescente y que lo hacía en la primera vez, está super arqueroso Ok It was at this moment that he knew, he fucked up Fatality Estoy en mi cuarto día del reto, hoy voy a empezar el nivel 3 O sea, eso quiere decir que voy a correr 3 kilómetros, después voy a hacer 30 sentadillas, 30 pechadas y 30 terminales O sea, por final está avanzada El día de ayer era el día número 5, o sea el segundo del tercer nivel Y simplemente no hice ejercicio Tercero He fallado No solo voy a correr lo que debía haber corrido ayer, más lo que tengo que correr hoy De castigo me voy a poner un kilómetro más Así que 3 de ayer, 3 de hoy y uno de castigo, hoy voy a correr 7 kilómetros Tengo que saltar las cuentas y ser disciplinado y hacer lo que prometí que iba a hacer Vamos ahorita cumplir nuestro castigo Y estamos ahorita en Matagalpa, así que va a ser un poquito difícil Acabo de terminar 3.5 kilómetros que sería la mitad No vuelvo a faltar un día Mi cuerpo solo dice vomita, vomita Pero yo le recuerdo, faltan 3.5 kilómetros Bueno, vamos de nuevo ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! Gracias por ver el video.